¡Vamos a Paloma! Nos gustaría cambiarlo por completo. A ver, vamos a ponerlo. Eso. Queda alineadito ahí. Esto es la parte del cielo. Se ve que va muy lento. ¿Sí va a quedar? Nicole va a llevar este proyecto. Es un GMC. Quiero abrir las puertas a 125 grados. No va a girar la puerta. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es Paloma! ¡Esta es Paloma! No me gustó. ¡Vamos! ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? ¿Qué onda, Poli? ¿Qué onda, Cayo? ¿Cómo van? Bien, güey. Ya no más estoy esperando que me termine la moldura de arriba, güey. La de abajo ya cuadrado, güey. Ah, bueno. Ya he terminado ya para bajarme, güey. Está muy bien. Voy a la oficina porque... ¿Qué onda, güey? Para checar lo de la junta a ver qué onda. Está bien, güey. Que te vea bien. Suerte. Puede de alguna forma bajar el precio si hubo algún error. Y si no, pues buscar otro proveedor. Don Cala, ¿cómo está? Tomé asiento. Pues lo que pasa es que mi papá me dijo que empezáramos la junta hoy nosotros. ¿No va a estar el señor o qué? No, pero me dijo que fuéramos aventajando nosotros, que checáramos los detalles y ya después platiquemos qué onda. Bueno, mira, vamos empezando con nuestro pendiente. Falta la caja de la Ford Picard, la Candy y las refacciones de la otra Ford, las cuatro puertas, también hay que conseguirla. Ándale, Chica, para que las consiga. Urte sacar esas dos porque mañana tenemos dos carros nuevos que ingresan. Uno de Lorena Herrera de Cancún. ¿Otro vez? Sí, ajá. Gracias, señora. Con las bellezas nos volvió locos esa señora. En esta ocasión es un solo carro. También se va a volver loco, créame, pero es un solo carro. Muy bien. ¿Y el otro? El otro proyecto es de Marisol González y Rafa Márquez Lujo. Oye, Martín, qué recibimiento. Muchas gracias. Nos encanta Guadalajara, pero yo pensé que había llegado a Las Vegas. ¿Qué onda con esto? Gracias. Yo soy Marisol González, soy conductora. Yo soy Rafa Márquez Lugo, soy exfutbolista profesional. Hoy en día soy comentarista. Tenemos dos nenas hermosas. Aún me enamoro cada día más de ellas y somos una familia muy unida. Hay algo de Guadalajara. ¿No? En el alma. Amamos, pero amamos Guadalajara. ¿De veras? O sea, si yo pudiera escoger una ciudad donde vivir, aparte de México, sería Guadalajara. Imagínate, aquí nació nuestra primera hija. Yo creo que aquí lo recibe Guadalajara con los brazos abiertos. Y mi hija, la mayor, que es mega fan, tú y ya, y del programa. Gracias. Ella, bueno, nació acá y hasta se sabe la de Guadalajara, Guadalajara, ¿verdad? No, no, oye, ella es 100% tapatía. Ella lo dice, lo presume. Sí, tapatía. De mi parte, ¿qué te digo? Es más que obvio por el tema de la chiva. Mira nada más qué joya. No, hombre, ya sabes los recuerdos, los recuerdos que en Vesca. Sí, sí tenemos muchos recuerdos aquí. No, no, olvídate, olvídate. Cuando me rompí la rodilla, me retiré en el minuto 7 en un clásico. De verdad, yo quería llorar. La banda en el minuto 7 me empezó a cantar en un clásico. No, no, no. Una joya esta, una joya. ¡Estos no me quieren! Martín, y ya tenemos como Pes en el agua, cada vez más famoso. No, la verdad, lo que más me emociona es modificar un automóvil. Para mí es lo más importante. La satisfacción del cliente, verlo contento, feliz. Con lo que tú hiciste, ya se cierra, se cierra todo. Este es Chapultepec, ¿no? Claro, claro. ¡Qué recuerdos! Sí, la verdad. Imagínate que aquí, bueno, nos encantaba un lugar de mariscos, ¿no? Que antes de que naciera Marisol Mija, yo le digo al doctor, espéreme, me dijo, aquí a las 3, no, espéreme a las 4 y media, 5, porque todavía quiero pasar a comer mi último antojo. ¡Qué bárbaro! Y aquí tuve mis contracciones. ¡Ay, hijo de Dios! Y de aquí nos fuimos al hospital y, o sea, nació. Ahora sí que la última comida en la panza de Marisol fue acá. Danos chance de tomarnos una fotito. ¡Ay, sí! Rápido, rápido, rápido. Por favor, por favor. Ahora sí, para que recuerden sus viejos tiempos. No, 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 mira. Estar en Guadalajara es sentir la vibra, a dónde vamos a ir. O sea, estando aquí en Guadalajara lo aprovechamos siempre al máximo. Contigo, espérate, viene la buena, viene la buena. Un crack, Martín Váquez. Lo llevo al hotel y mañana nos vemos. ¡Órale! ¿Sale? ¿Qué hay, Isa? ¿Cómo les fue la junta? Bien, ¿todo bien? ¿A ti cómo te fue? Todo bueno, bien. Rafa y Marisol tienen muchos recuerdos aquí en Guadalajara. Y pues yo quería atenderlos. Mañana vienen y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, muy bien. ¿Y Cala está acá en la línea? Sí. Ah, qué bueno. Voy para allá. Sí. Este, mañana tienes que ir a recoger a Lorena Herrera. Muy bien. Para que estés bien al pendiente del horario y todo. Va, ya está agarrado, chico. Seguros el tabazo. ¿Qué hay, Cala? Ya mero no te agarro, ¿ah? No, oiga, ya mero es hora del chiflido. ¿Quieres chiflo? ¿Pues chifle? A ver si me acuerdo. A ver. ¿Qué ha habido? Vámonos. Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Te presenta mi hija de gol? Mucho gusto. No, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Ay, muchas gracias. Soy Nicole Castellanos. Soy hija de Lorena Herrera. ¿Estás ayudándola a tu mamá o...? Sí, justo. Me acabo de graduar de la universidad y apenas me estoy incorporando al equipo de CTP. Lorena y su empresa de transportes de lujo que trabaja en Tulum es una de las clientas más importantes del taller. Nicole va a llevar este proyecto. Bueno, va a ser más bien mi primer proyecto que voy a dirigir, entonces estoy un poquito nerviosa y emocionada. No, ¿por qué? Tranquila. Venimos a plantearle a Martín Vaca un nuevo proyecto. Muchas gracias, Martín Vaca. Por favor. Y estoy muy emocionada y pues vamos a ver qué se da. A ver, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué carro va a hacer? Es un GMC, cero kilómetros. Último modelo. Último modelo. Quiero mantener la visión que tiene STP. El glamour, la estética, la línea negra. Pero tengo unas ideas que de verdad elevarían muchísimo más la marca. Me entusiasma mucho escuchar las ideas de las nuevas generaciones. Las limusinas son divinas por dentro, pero no se ven. Me encantaría que se viera el interior. Que al abrir las puertas estés inmerso en todo lo que es el lujo y el glamour de la limusina. Pues el acomodo de las puertas viene en forma de libro, es decir, se abre hacia afuera a ciento, ¿qué? 125 grados. Y sé que es complicado porque las puertas normales no abren tanto, pero si puedes de verdad hacer un milagro y hacer que abra a 90 grados, te lo agradecería mucho. Nicole tiene bien claro lo que quiere. Quizás sea tan exigente como su madre o más. Además. Además, todavía hay más. Queremos que los asientos de en medio los voltees y se vean de frente. La televisión queremos que suba y baja, pero al mismo tiempo que tenga una conexión Bluetooth para que el cliente se suba y directamente pueda conectar sus dispositivos móviles a la televisión. Ok, perfecto. Mira, aquí quiero meterle un mueble. Sí, la puerta del lado del piloto la sellamos y hacemos un mueble corrido. Con luz y así queda muy elegante y todo. Ok, ok. Lo único que sí te voy a pedir es, como siempre, que me envíes diseños y avances. Claro que sí, claro que sí, fotos. Yo soy la primera hija de mi mamá, pero el bebé de mi mamá siempre ha sido STP y no le puedo quedar mal. Para mí, este proyecto es demostrarle a mi mamá que aquí tiene la mano derecha que creció todos estos años para que le apoye en la empresa. Todo, todo, todo. No pega ahí atrás. ¿Vale? O así, para allá. Ahora sí, todo para acá. Ahí es. Ahí así. Se dan unos topes. No trancas. Queda una buena barrida allá atrás, eh. Bueno, pues hoy llegó el día, por fin, en que vamos a conocer el taller de Martín. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? Ah, perdón, perdón. No, hombre, mira nada más. Mucho más grande de lo que imaginábamos, ¿eh? Sí, no, hombre. Gracias. Es espectacular. Lo veíamos mucho en la tele y no imaginábamos que fuera tan grande, tantos detalles. ¿Y qué le vamos a hacer al camioneta? Pues mira, la onda que queremos es muy familiar, que a lo mejor por fuera sea sobria, pero por dentro que vuelva locas a las niñas. Es uno de los sueños de Marisol desde chica, en serio. Es tener tipo, ya sabes, una caravana, ¿no? Ya sabes que la salita, ¿no? Tu hija se llama Marisol, ¿no? Claro, claro. Entonces yo te preguntaría, ¿de cuál Marisol? ¿De la chica o de la grande? De las dos. De la chica, la chica es más exigente. ¿Cuántos años tienes? Tienes siete años, pero ya casi cumple ocho. Entonces este sería uno de sus regalos de cumpleaños. O sea, más compromiso. Ahora sí, y el compromiso soy yo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y dónde está la camioneta? De hecho, se llama Paloma. ¡Ay! ¡Te presentamos a Paloma! Paloma es una camioneta secoya blanca, por eso a las niñas la apodaron Paloma. Está con nosotros desde que Marisol era muy chiquita. Llegó Paloma, por fin. Nos gustaría aprovechar a renovarla y cambiarla por completo. ¿Quieren que toquemos la carrocería o no tocamos carrocería? Pues es que la parte de afuera no la tenemos todavía muy definida. O sea, que sí se vea el cambio, pero que mantenga lo sobrio, pero la magia por dentro. O sea, ahí sí, que el abra sí. ¿Vemos lo de adentro? A ver qué te parece. A ver qué te parece. A ver si hay futuro allá adentro. Bueno, ok, ok. Aquí hay que usar magia en la parte de atrás para las niñas. ¿Estamos? Pues sí, no sé, algunas lucecitas, los asientos a lo mejor que se disfruten más en familia, no sé, a lo mejor que cambien de posición. Todo lo que me están diciendo yo lo puedo hacer. ¿Me permiten o traigo a la diseñadora? Ah, bueno, pues que mejor. Ah, Lorenza, claro. ¿Qué es lo mejor? ¡Ay, Lorenza! ¡Somos fan! ¡Lore, hija! ¡Ay! ¡Hola, qué gusto! Oye, están mucho más guapas en persona. ¡Hola, mi hija! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás igualmente? ¡Lore! ¿Cómo estás, hija? ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? Mira, lo que le platicábamos a Martín es que queremos algo muy familiar que mantenga a lo mejor lo sobrio por fuera, pero lo mágico por dentro. Sí, claro. No, porque tenemos dos niñas, ya te imaginas, hiperactivas. Nos gustaría a lo mejor algunas mesitas en donde puedan las niñas comer. A mi hija grande le gusta mucho pintar. Es lúdico el asunto. ¡Ándale! ¡Ándale! Exactamente. Me queda claro que este interior debe ser pura diversión. Oye, fíjate que estoy viendo que varios de los muchachos, pues obviamente ya los conocieron y quieren tomarse foto con ustedes. Ah, claro. ¿Se puede? Sí, pues por favor. ¡Pues por favor! ¿Cómo estás, carnal? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Hola! ¿Qué tal? Todo esto es alimento, es alimento para el corazón. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Chivas o Atlas, Chivas o Atlas, diga la verdad. Que te reconozcan el poder compartir con toda esta gente, entonces a mí en lo personal es volver a vivir un poquito de todo lo que Guadalajara me ha dado. Hombre, es un momento, la verdad, fantástico. Ya te decíamos que tenemos la nena, nuestra nena mayor, la verdad, que es gran fanática tuyo. Sí, mira. Es obviamente Isabel, Martín y por favor. ¡Qué bonito! No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, 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 se me olvidaba, el tiempo. Porque el cumpleaños de Marisol es en dos meses y medio. Claro. Ya, 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 ya me hicimos presión, ya me hicimos presión, no queríamos. Sabes que el tiempo es lo más importante, pero bueno, estamos seguros que con este equipo lo vamos a lograr. Claro que sí. Ajá. No, no. Ahora sí estoy en problema. Tengo dos proyectos en que las hijas son las que manda. Y le das las gracias a tu hija, por favor. Sí. Es el calote que me dieron, ¿eh? No, hombre. Gracias. Gracias. Nos vamos muy ilusionados, muy contentos. Después de ver el taller, el genio que es Martín, estamos seguros que vamos a tener una gran sorpresa. ¿Sabes? A ver si ese sí queda. Igualito. Ay, quedó derechito. Es que yo estaba pensando en hacer algo como para retribuirle el regalo a la pequeña Marisol. Así como que lleguen y unos globos o algo así, ¿no? Ajá, a lo mejor unos globos, no sé, algún regalo, algo para ella. Pues un pastel, ¿por qué no? Un pastel igual y con la forma de la camioneta. Yo tengo una página y está. Mira. Está, no, si hace eso. Algo así, ¿no? Para la camioneta, claro. Yo digo, igual y a lo mejor nada más sería cuestión de que nos aprueben ellos el diseño. Pero yo me encargo con que aprueben aquello. Ok, déjame, les voy mandando correo. ¿Sale? Muy bien, déjame, les mando. Vale. Bye. Gracias. Fierros, ven, tijo. Dígame. Quiero ponerme de acuerdo porque llegó la hora de trabajar con este. Pero es de Rafa Márquez y de Marisol González. La camioneta está buena, de adentro y de afuera. Afuera, tengo que presentarle diseño. El problema es de adentro. Si el problema es de adentro, entonces no es mi problema. Hay que voltear los asientos, ponerle luz arriba. Quieren unas mesitas, un lugar para guardar juguetes. Entonces, lo que están buscando es como un espacio lúdico. Sí, exactamente. Algo elegante, algo bonito, algo atractivo para las niñas. ¿Y de tapizado? ¿Se le va a hacer algo, alfombra o se va a dejar igual? Mira, a mí me gustaría darle vida al centro de los asientos, pero pensando en la niña. Me queda claro que en este proyecto mi gente y yo tenemos poca chamba. Y eso es muy bienvenido. El desafío en el trabajo con la secuela de Marisol y Rafa es poderle dar ese toque lúdico y de fantasía para las niñas, pero de una manera sobre. Que de ninguna manera se vea como un carrito de juguetes. En el interior trataremos de generar un ambiente de sala de juegos, girando los asientos e incorporando accesorios tecnológicos y detalles de iluminación que tanto las niñas como los adultos puedan disfrutar. Esta Toyota Secoya es una camioneta SUV de alta gama que estuvo junto a la familia durante muchos años. Ahora tomaron la decisión de renovarla y convertirla en un patio de juego para las niñas y no tan niñas. Para esto tenemos que girar los asientos traseros, colocar mesas rebatibles y bordar los nombres de las niñas en los asientos. En su exterior se buscará un diseño sobrio, pero moderno. Calaver, Isabel, Pierros. Nuevo trabajo, Cala, lo trajo la hija de Lorena Herrera. Queremos un metro treinta de extensión. Que le pongamos otra puerta adicional para que las puertas se abran de par en par. Para este trabajo tenemos que fabricar una puerta nueva completita. Se extiende de ahí, se jala de aquí para poder poner una bisagra aquí y una bisagra acá arriba. Y la puerta trasera la vamos a modificar cambiando el giro de la apertura. Y una cosa muy importante, hay que clausurar la puerta de aquel lado. Y el interior adentro lleva todo el lujo posible. Champañera, luces, televisión, todo. Está bien, oiga. Estoy preocupado, jamás hemos fabricado este tipo de puertas aquí en el taller. Mira Fox. ¿Somos Maestro Cala? ¿Qué que hacer? Vamos a empezar a trabajar con esta camionecita, órale. El Maestro Cala se pone bien estresado. ¿Se va a extender un metro treinta centímetros? Por lo exigente que son los proyectos que nos trae la cliente de Cancún. Y esta puerta original debe de ser puerta suicida. No lleva poste, güey. No, güey. Lo que va a ser la extensión de uno treinta es lo que va a abrir la puerta. O sea que ahora no lleva poste, güey. Va a estar, se va a estar cañón, ¿no? El diseño no va a llevar postes. Aquí vamos a tener una bronca. Se selle bien, pues, las puertas. Pues, debe quedarse bien sellada. ¿Cómo le vamos a hacer para que sellen perfectamente las puertas y no se filtre el agua? Sí, está bien. ¿Se le cae un poco? ¿Se le cae un poco? Simón. Uno treinta. ¿Sale? Esta GMC llegó directamente de la agencia para convertirse en la limusina más moderna y espectacular de la flotilla de Lorena Herrera. Para conseguirlo, tenemos que extender, laminar y anular la puerta trasera del lado del conductor. Además, tenemos que construir un sistema de apertura inversa, fabricando una nueva puerta y modificando la original de manera que ambas se ensamblen en el centro del vehículo. Para los interiores, tenemos que fabricar una barra y equipar con toda la tecnología que demandan las nuevas generaciones. La GMC está en buenas manos con Foz y el chaparrón. Quiero ver si Migue, que ya tiene siete meses aquí con nosotros, puede encargarse de un proyecto él solo. Vamos a empezar a trabajar con esta camioneta. Con el interior vamos a tratar de voltear los asientos, porque los quieren para sus hijas. Mi gente no iba a meterse tanto en el proyecto de Marisol y Rafa. Para ver el sistema de los rieles, ya nos traemos al chaparrón por si tenemos que soldar y todo eso, poderlo ajustar bien. Pero como hay que soldar, no tuve otro remedio que aceptar lo que nos toca. A ver, vamos a ponerlo. Dale, eso. Queda alineadito ahí, ahí así. Trata de subirte ahí. El espacio se me hace muy bien para las dos niñas. Ya quedabas nomás. Inclinas el respaldo, pero bájate, si no te vas a apachurrar. No, es que ya no recorre más para atrás, es todo. Más bien recorre para enfrente, maestro. Miguel. Ya, ya, ya quedado. Lo quitas, ya traigo el chaparrón para hacer las bases y todo, para hacer las correderas que se ocupan para los rieles y todo. Y que quede bien, bien fijos, bien macizos. Y vámonos. Está bien, maestro. Mira, no, no. Para trabajar la base de los asientos vamos a utilizar material de ángulo de una y media y solera de dos pulgadas. Con estos materiales que vamos a utilizar le vamos a dar mucha firmeza a la base. Tengo que ser muy cuidadosa con esa parte de la entrada para que me den todas las medidas iguales y aparte no quemar alfombra y todos esos detallitos. Ya tengo los diseños, todavía no me los aprueban, pero lo más seguro que esto lo vayamos a hacer en vinil. Entonces quiero que le hables a Héctor para que nos haga un espacio para currarla y la dejarla preciosa. Ok, en cuanto lo autoricen ya que él vaya a trabajar en su diseño. Exactamente. Ok, y también estábamos platicando que por qué no mandar a hacerle un pastel a la niña porque es su cumpleaños. Está bien, adelante. Entonces que nos hagan un igualito. Se me hace muy buena idea. Perfecto, sale. Muy bien, gracias. Vámonos. ¿Qué onda, Pot? ¿Qué onda, maestro Cala? ¿Cómo van? Ya, ya está para cortarla. A ver, ¿qué onda? Llegó el momento de planear el corte de la GMC. Mira, Pot. La base del cinturón quede del lado del chofer. Va a ser un desafío diferente a cualquier otra limusina que hemos fabricado aquí en el taller. Y estaba pensando hacer el corte aquí así. Y en esta parte, en vez de meternos al poste, jalarte, hacer una como otras tres, cuatro pulgadas hacia acá para hacer el corte aquí así en el puro estribo. Estamos pensando en hacer dos tipos diferentes de corte a cada lado de la camioneta. Aquí el único detalle del ensamble va a ser un poco disparejo. En uno cortando por medio del poste y el otro pasándolo por atrás. No hay que meternos en pedazos en los postes, mejor, güey. Vamos anulando el corte tradicional y vamos portándola como carroza. Para donde esté, güey, yo voy. Ahora pues, échale ganas. En las limusinas, el corte tradicional se hace a la mitad del poste, dejando que cada puerta conserve sus empaques originales. En este caso, como la apertura de las puertas es totalmente diferente, decidimos cortar como si se tratara de una carroza, dejando el poste completo para las puertas delanteras. ¿Qué abrió? ¿Qué onda? ¿Ya quedó? Pues ya está bien para abrirla. ¿Seguro? Sí. Ya bien cortadito todo. A ver, Jabilán, dios de nos abrir la camioneta. ¿Cómo andan de fuerzas? Al cien. A ver, ahí así, ahí así. Dale, vamos. A ver, ahí así, ahí así. El corte fue la parte fácil. Ahora vamos a ver cómo nos lo ingeniamos para fabricar este sistema de puertas. Están diferentes. Lámina calibre 18. Si no, cualquier cosa me echas un grito. Te muevo el calazo. Antes de ocuparnos con las nuevas bisagras, tenemos que cuadrar bien el chasis. Hay que reforzar bien la estructura, colocando tubulares en el toldo y en el chasis. Luego cerrar con lienzos el costado del piloto. Y entonces sí, armar el sistema para una nueva puerta, que abra más de 90 grados. Vamos checando lo de la bisagra de esa puerta, ¿no? La de esa limo, el costado de aquel lado. Ya está forjado, ya tiene poses, regletas, todo. Ahora ya vamos a empezar con las dos puertas, es lo más difícil. Pues la bisagra ya la tiene desarrollada, ¿no? Bueno, se puede decir que ya la puerta puede abrir. Entonces aquí viene, viene. Es lo que va a abrir la puerta. Perfecta, acá en la... Ahora sí, el secreto va a ser la puerta la más difícil. Ahí es lo difícil, la verdad. Exactamente. Mira, aquí conseguí estas bisagras, bien reforzaditas, pues. Vamos a meter la bisagra así, al revés. Y así tenemos el margen de darle la vuelta hasta donde queramos. Y por adentro, bisagra con curva. Y la bisagra se va a encargar de aventarnos la de arriba y aquí nomás va a girar. ¿Está bien? No, lo veo muy cometido. Supervivencia al desnudo. Diez años. Lo que yo le decía, este va a ser el primer punto de apoyo. Pero el brazo tenemos que hacer lo que gire más o menos a la misma altura. Porque si tiene el brazo aquí grande y este lo va a aventar hacia afuera y este perno que está aquí fijo, no va a girar la puerta. Este va a ahorcar. Bueno, queríamos hacer la bisagra de aquí de arriba. Hacerla como en dos pasos. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner la bisagra aquí, con pernos. Vamos a poner una solera aquí, penteada. La presentamos. Y vamos a poner una bisagra aquí nomás, que estén exactamente así. Una va a estar adentro y otra va a estar afuera. Y vamos a hacer que haga el giro primero. Las dos vamos a hacer. Y el punto de apoyo este lo vamos a hacer un brazo. Vamos a presentarlo y vamos a probarlo. Ahora sí es inventarlo. Ahora sí hay que inventar todo. Está bien, lo vamos a hacer, oigan. Mientras Fos trabaja con las bisagras de la GMC, debo checar cómo va Chaparrón con los asientos y la adaptación de los cinturones en la camioneta de Marisol y Rafa. ¿Qué onda, enano? ¿Ya quedó? Está ahí, Raya. Aquel y este están igual. O sea, ahí está. Vámonos. Bueno, con esto la batería, pues. Ahora, pues. Me pidieron un favor y ya se los hice. Ahí les llevo la Secoya con los interiores modificados y seguros. Ahora le toca al pelón de Leo construir la mesa y todo lo demás. ¿Cómo andamos con esta? Ahí vamos ya. Ya ahorita nomás le he comido sus bisagras, pongo la puerta, su ceja para el empaque y ya quedó. Parece ser que las bisagras ya quedaron. Fíjate bien. Esta puerta es original. Tenemos dos empaques. Uno aquí y otro acá. Pero no voy a estar tranquilo hasta no ver que esas puertas se empacan perfectamente. Hay que copiar la puerta original. Este empaque aquí y el otro es de una sola pieza. Esto quiero que me lo refuerces más. Estamos casi listos para pasar al rezanado. Los muchachos tienen que trabajar hasta tarde para dejar terminadas estas dos puertas. ¿Qué onda? ¿La ponemos? Ahí está, ahí era aquí un gavilán. De ahí era. La puerta sella perfecta. Quedó igualita que una de agencia. Mira, ¿qué onda el alambrito ya quedó? Ya está, maestro. ¿Ya? ¿Seguro? Ya está, haz detalle. Chéquela, maestro. La limusina de Nicole ya está lista para la pintura. ¿Sí trae frenos? Viene, viene. Un poquito para acá, para que abren las puertas. Ahí es. Entonces, mira, los rebajes, los interiores, todo bien limpiecito, bien sopleteadito, bien checadito. Y a darle. Como ya es un sello de las limusinas que hicimos para Lorena Herrera, esta también irá pintada de negro con perla. ¿Qué onda, Japo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Mira, echando las ganas con esto ya para terminarlo. ¿Ya verás? Estamos personalizando los asientos de la secoya con los nombres de las niñas. Pues ya quedaron, así iba, ¿no? Sí. Marisol y Luciana. Bueno, dale, dale. Gracias, Japo. Dale, dale. A ver, mija, ¿cómo está la cosa? Pues ahorita les voy a marcar. Ya está timbrando. Mira, ahí están. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Quería yo enseñarles un poquito sobre el avance que hemos llevado en el vehículo. Por favor, estamos muy impacientes ya por ver cómo va eso, Martín. Ya tenemos el mueble central, parte de la tapicería con los nombres. Y aquí están fabricadas las mesas. Están a la altura propia para poder escribir, jugar o lo que ustedes gusten. Esta es la parte del cielo. Se ve que va muy lento. ¿Sí va a quedar? Pero es que eso todavía no se ha terminado. Mostrar la camioneta a la mitad del trabajo siempre tiene sus riesgos. Es cumpleaños número 8, no 15. Y mucho más si se hace por una videollamada. A mí me gustaría ponernos de acuerdo un poquito con lo de los exteriores. Sí, por supuesto. Tenemos que definir el diseño del exterior para poder llegar a tiempo al cumpleaños de la pequeña Marisol. Mira, este es el diseño. Se nos ocurrieron estos colores que dan una transición de cálido a frío. Ok. O también podemos hacer un diseño algo así con estos colores. Este último está padre, ¿no? Sí, a mí me gusta este último y así en el centro. O sea, serían como por aquí con estos colores y a lo mejor le podemos hacer algún tipo de bajada en alguna de las dos puertas. O sea, que no se... Perfecto. Este último, la verdad, que sí nos gusta bastante, los colores que escogieron, que escogió la orejula. Están muy, muy bonitos. Gracias, muy bien. Perfecto. Mucha bronca. Gracias a todos. Gracias. ¿No sabes cuándo la sacó el cala? No, güey, pues yo tampoco me di cuenta ni qué onda. Ni la pude revisar, ni nada. Nomás la agarra, la deja ahí. La conversión de los interiores de la GMC será muy rigurosa. Rápido y conciso, separador, con más de 15 accesorios que tenemos que construir, instalar y probar. Lo que ella quiere es que al momento de abrir que parezca como toda una barra completa de lado a lado, que se vea como algo imponente. Y me urge porque ocupo que la empaquen para calarlo del agua. Por el tipo de puerta me preocupa mucho que no se le puede meter el agua. Va. Vas a resacar medidas de todas, de todas, de todas. ¿Tengo un paro al volante? Sí. Tenemos un plazo de 10 días para terminar todos los interiores. ¿Cómo estás, Héctor? Llegó Héctor para colocar el Grab en la camioneta de Marisol y Rafa. Mira, aquí está la camioneta para que le echen un ojo desde el vivo. Los interiores ya están muy avanzados y este es el elemento final que le dará ese detalle extra de fantasía que buscábamos en esta camioneta. Del diseño, pues sí, poner muchísimo cuidado, sobre todo en las partes que son manipulables. De hecho, está excelente tu diseño. Con las proporciones de vehículos está perfectamente marcado el área a trabajar de nosotros. Ok. Excelente, Loli. Ya estamos. Bienvenidos, ¿eh? Sí, gracias. Aquí andamos. Bye. A darle, ¿no? Tego, ¿qué te parece? ¿Qué te falta, güey? El tapón de aquí, Fierro, y el tapete. ¿Y el agua? ¿Ya la checaron? No, el agua no la hemos probado. Lo primero, mijo, tráete un balde. Estamos trabajando a marchas forzadas en la Limo GMC, pero ahora hay que hacer la prueba de agua. ¡Échale el agua! ¡Vale, échale más! Mira, qué óvole, qué óvole. A esta limosina se le mete el agua por varios lados. Mira, ve, 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 pero exagerado, güey. Ya empezaron los problemas. Ve, no más. Háblale al Fox. Pero este problema no es mío. Este problema es del cadáver. ¿Qué ha pasado, maestra, mi Fox? ¿Gustas mojarte un poco, refrescarte las piernas? Yo la chequeé, pero algo se debe haber movido. El Fox me dice que es un problema solamente del empaque. Dame un día para arreglarlo, yo se lo arreglo mucho. Pero yo no voy a dejar pasar esta limosina así. No se agüite, yo ahorita se lo arreglo en un día. Bueno, pues. Hola. Hola Issa, ¿cómo es? ¿Cómo estás? Bien, gracias. El cumpleaños de la pequeña Marisol se acerca. Y con él, la entrega de la camioneta. ¿Listo el pastel? ¿Lista para verlo? Ay, qué emoción, muy bien. Por suerte, el pastel que encargamos llegó justo a tiempo. Ay, quedó grande. La caja está enorme. Sí, está muy grande la caja. Ay, está padrísimo. ¿Qué tal? Ya te imaginarás los detalles y todo. Wow. Yo me enamoré. Déjame, le hablo a alguien para que me ayude. No se me vaya a caer. Sí, sin problema. ¿Me puedes ayudar poquito? El pastel quedó precioso. Ahora solo espero que la camioneta se vea igual de bien. Al fin llegué. ¿Cómo van? ¿Ya es bien tarde? Tráfico. Me atrasaron la impresión. Y luego ya casi se van aquí, ¿verdad? Ya casi van todos. A ver, muéstrame el diseño. ¿Se ve bien o qué? ¿Qué te parece? Bastante bien. Pero bueno, empecemos a seccionar para ya empezar a instalar. ¿Qué hay, señor? Sí, Felipe, ¿cómo andamos? Oye, yo ya voy a cerrar y tú vienes llegando. Es que voy a cambiar cartuchos, pero pues ya. De hecho, ahorita estamos alineando. Vamos a empezar con el tema de la puerta. ¿Cómo lo ves? A mí se me hace perra. Lástima de la hora. Pues si nos tenemos que quedar, nos quedamos. Cuenta con eso. Por favor, güey. Pero ya mañana llegando. Ya por lo pronto ya vámonos, ¿no? ¿Está la luz, eh, mi rey? Estamos con muy poco tiempo para terminar esta camioneta. Ándale, que es bien tardísimo. Y tenemos que solucionar este problema a como dé lugar. ¿Chistos? Listo. Ah, pero qué tranquilo y se siente y el silencio, eh. Pues ya ve la hora que es. Supervivencia al desmundo. Diez años. Hijo, nos terminamos ahorita y la pasamos aquí adelante. Sí. Marisol y Rafa llegarán con las niñas en menos de una hora. Me linkan los estribos y pones dinilube en los estribos, por favor. Gracias. Te encargo el estribo, Miguel. Sí, macho. El estribo está todo pisoteado. ¿Sale? Sí. Hijo, ya llegó la hora, eh. ¿Eh? Ya llegó la hora. Es que la batería de esta se está cargando. Dale, Iván. Va para adelante. Por favor. ¡Sale! ¡Que ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Venimos al taller de Don Martín porque hoy al fin vamos a ver a Paloma. ¿Qué hay allí? ¡La vaca moto! ¡Sí! ¡La que es la Karen! ¡Sí! ¡Qué belleza! Está hermosa. Bueno, pues finalmente ya estamos aquí en el taller de Martín. Muy, muy emocionados, ¿no? ¿Quiere conocer a Martín Vaca? ¡Ya! Marisol es súper fan de Martín. Pues mira nada más quién está aquí. ¡Hola! ¡Hola! Sorprenderle en su cumpleaños con algo que le encanta tanto, pues nos tiene con la emoción a Flor de Piel. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Aquí está el jefe! ¡Ahora sí agárrate! ¡Mira, eh! ¡Que vengo armado! ¿Quieren ver a Paloma o quieren ver otro carro por ahí? ¡La vaca moto! ¡Moto! Ver a las niñas tan emocionadas aquí en el taller me da una alegría inmensa. ¡Mira nada más! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¿Quieren ver la vaca moto que hizo mi nieta? Esta moto es idea de mi nieta. ¿Cómo se llama su nieta? Ana Karen. ¡Eh! ¡Eh! Conocen mucho más del taller de lo que yo me imaginaba. ¿Quieren ver a Paloma? ¡Sí! ¿Qué? Yo ya que dormí. Las dos, ¿sale? Ya pasaron muchos meses y ya la quiero ver. Cuando ya vamos llegando al momento, mi corazón como latiendo más fuerte. Ayúdenme, por favor. ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Guau, chicas! ¿La quieres ver? Sí. A ver, vamos a verla. ¡Guau! El taller se revolucionó con estas dos niñas. Me recuerdan mucho a mis nietos. ¡Ay! Los asientos me encantaron. ¿Quieres que te explique cómo sale la mesita? Mira, nomás la levantas derechita y le das la vuelta. ¡Guau! Lo que más me gustó fue los asientos, la mesita. ¡Ahora sí! ¡Vean las estrellas, mira! ¡Vean todas las estrellitas! Cada detalle, las mesas, el cielo que es espectacular, porque es un detalle que lo van a disfrutar de noche al máximo y que le da toda la onda a la camioneta. ¡Nos encantó la camioneta, Martín! ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué padre, qué padre! La verdad es que estamos fascinados, estamos fascinados. Ha sido un día inolvidable para la familia Márquez González. Marisol González y Rafa Márquez Lugo nos trajeron a Paloma para convertirla en un espacio lúdico. Para lograrlo, rediseñamos el espacio trasero, invirtiendo asientos, colocando luces en fibra óptica para la diversión de las pequeñas. Un exterior con detalles cálidos le da el toque moderno. ¡Guau! De repente nos salen con un pastel, un pastel de la camioneta. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Me dieron un súper regalo, un pastel con forma de paloma. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Eso! ¡Echen a volar su imaginación! Todo lo que sueñas puede ser posible gracias a Martín y a este súper equipo. Gracias. Ahorita, mira, voy a tomar una selfie ahorita que estamos todos aquí. A ver, Voltín. A ver, mi hija. ¡Ahí, Luciana! Hoy es el mejor cumbrayos de toda mi vida. ¡Jamás lo olvidaré!